Vivir afuera es cuestionar los límites, para vivir afuera hace falta coraje. Bajo esta premisa inicia afuera una obra de teatro de la colectiva Siluetas, conformada por mujeres artistas y activistas de El Salvador y Guatemala. Ellas están en México gracias al Festival Lesbian Arte y el día de hoy aquí en Luchadoras vamos a platicar con ellas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras en Rompemiento Televisión por Internet. Yo soy Lu Barrera y el día de hoy estoy con Laya y con Lu. Bienvenidas. Gracias, gracias por tenernos acá. Ellas forman parte de la colectiva Siluetas y están aquí gracias al Festival Lesbian Arte, como ya les comentaba. Lesbian Arte es una propuesta de artivismo. Arte que es un vehículo para hacer activismo, movilización social, sensibilización. Y es un festival que está puesto en marcha aquí en México, en la Ciudad de México, gracias a Producciones y Milagros Feministas. Vamos a compartirles a lo largo del programa más información y también en nuestro Facebook. Y bueno, ustedes están acá porque tienen una producción que se llama Afuera. Y para comenzar a platicar sobre ella quisiera saber si nos pueden contar cómo surge en sí la idea, la colectiva, cómo ustedes cuatro mujeres activistas y teatreras se unen y comienzan a trabajar juntas. Bueno, en Guatemala habían habido varios procesos de reunión y de discusión para reflexionar acerca de la propuesta lesbico-feminista y de nuestras vidas y nuestras experiencias como mujeres lesbianas que se habían quedado un poco en el ámbito solo del activismo y en nuestros grupos. Y luego de que se concluyera la Escuela de Formación Feminista y luego el Encuentro Lesbico-Feminista en el 2010, pues nos quedamos con la idea de poder llevar esas ideas a más personas. Posteriormente, pues nos encontramos y surgió la posibilidad de aplicar para una beca de investigación en artes escénicas y pues nos apuntamos al proyecto, ganamos la beca y eso nos abrió la posibilidad de tener un espacio para decidir qué hacer y explorar el teatro como una posibilidad de trasladar nuestras reflexiones y nuestras experiencias a un público más diverso y a través de este nuevo lenguaje. Y fue ahí que nos encontramos con estas otras dos compañeras, que es Tatiana Palomo y Camila Urrutia, y comenzamos un proceso de más o menos seis meses donde estuvimos pues entrenándonos, conociéndonos, porque antes no éramos un grupo, entonces también fue un poco ir pues encontrando como grupo una forma de funcionar, e irnos conociendo como personas, pero también como nuestras habilidades, nuestros límites, nuestras posibilidades, nuestros intereses y así fuimos investigando, fuimos hablando sobre nuestras vidas, pero también con otras lesbianas, porque queríamos que fuera como una propuesta que partiera de la vida misma y así pues creamos, escribimos, produjimos lo que es la obra de teatro que traemos ahora al DF. Sí, en el encuentro, nosotras dos veníamos como más del activismo lésbico-feminista y las otras dos compañeras pues provenían más de las artes, del teatro y del cine, entonces fue bien interesante ese encuentro y ese primero poner en común, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué queremos hacer? Entonces una de las premisas que partíamos era decir, bueno, queremos construir una propuesta que no sea panfletaria, decíamos, que no nos revictimize, ¿no? No colocarnos como víctimas y que no sea un teatro pedagógico, ¿no? Tampoco es que queramos, ¿no? Enseñar a alguien algo, ¿no? Y de alguna forma pues también partir de nuestras propias inseguridades y contradicciones, ¿verdad? Porque eso era una de las cuestiones que más rica había sido en esos espacios de encuentro lésbicos, lésbico-feministas en la escuela que habíamos estado, que eran realmente espacios nuestros a donde ya no era solamente repartir el discurso y construir discursos, sino que también ver cuáles eran las partes del discurso a donde no estábamos conformes, a donde todo tiene matices, a donde sí, pero no, ¿verdad? Entonces como partir de eso también, ¿verdad? Eso estuvo muy rico. Y luego pues también que contamos con el acompañamiento de muchas artistas, mujeres, principalmente casi todas lesbianas, pero otras también eran mujeres heterosexuales de diferentes ramas del arte, coreógrafas, bailarinas, directoras de teatro, que nos apoyaron, ¿verdad? Se vincularon con Liliana Felipe, ¿cierto? Y con Jesús A. Rodríguez, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Luego de... bueno, nosotros comenzamos un... otra de nuestras... teníamos como otras premisas. Queríamos tratar de contar historias que no se contaran o que no hubiéramos visto como una... algo que sentíamos que nos hacía falta era tener historias de lesbianas en escena, en el cine, en la literatura, que a nosotras mismas durante nuestro devenir lésbico nos habían hecho como falta, ¿no? Entonces cuando nos metimos al proceso de investigación, esos meses estuvimos creando pues nosotras en una especie de diálogo interno y sí necesitábamos, sentíamos que necesitábamos una mirada externa que nos permitiera pues ver si realmente lo que estábamos haciendo funcionaba escénicamente, narrativamente, si nuestras ideas estaban claras, que nos ayudaran a ajustar ese tipo de cosas porque, claro, luego de cuatro meses de estar juntas hablando de todo, no sé qué, ya casi que te rías de tus propios chistes, ¿no? Entonces no sabes si realmente... El propio lenguaje que ustedes crearon. Si la gente afuera va a entender realmente, ¿no? Entonces necesitábamos esa como mirada que nos permitiera pues hacer esos ajustes. Y entonces comenzamos a buscar quiénes podrían venir y ayudarnos y pues luego de tocar varias puertas finalmente se nos ocurrió que bueno, claro, ¿por qué no? Jesús Rodríguez y Liliana Felipe y les escribimos así como con mucha pena y con mucha duda de que realmente se aventaran a pues echarnos la mano a este grupo de unas ahí chavitas sin experiencia como tal, ¿no? Nos parecía un poco loco como venirles a pedir pues su ayuda, pero fueron súper accesibles y se apuntaron así súper fácil. El Centro Cultural de España nos ayudó en ese momento a poder pues pagar los boletos y esas cosas y pues vinieron el año pasado a Guatemala y estuvimos 10 días trabajando con ellas así durísimo y realmente fue increíble, o sea, era como nosotros teníamos un montón de piezas y yo creo que ellas llegaron a hacer como la costurita, ¿no? O sea, ayudarnos a crear ese hilo narrativo que permitiera pues darle toda una coherencia y yo creo que también nos ayudaron a atrevernos a más cosas. Creo que nosotros también íbamos como con mucha cautela, ¿verdad? Como queremos decir esto pero no sabemos si la reacción va a ser... Entonces como creo que lo dices pero lo suavizas un poco para que no sea como tan confrontativo para que... teníamos como mucho miedo creo que a la reacción y ya nos ayudaron a decir, no chicas, ¿verdad? No, claro, pues bueno, ¿a quién se acercaron? Como si vamos a hacer esta crítica, pues hagámosla, ¿no? Sí, hagámosla hasta el fondo. Sí, fue genial. Qué bien. Bueno, ahora me razonaba un poco en la cabeza algo que decían acerca de historias contadas por ustedes mismas, ¿no? Porque, bueno, sabemos que las historias de mujeres o de las luchas de mujeres son muy poco visibles, ¿no? Y generalmente los medios están dominados por, pues, otros intereses, ¿no? Otros puntos de interés. Y me imagino que también las representaciones sobre el ser lésbico, sobre la vida lésbica, la experiencia de ser lesbiana, lesbiana feminista, también está totalmente, pues, estigmatizada, ¿no? En los medios principales. ¿Qué piensan ustedes de esto? Sí, pues justamente eso era una de las cuestiones que más nos salía, ¿no? Que los referentes, que casi no había referentes y los referentes que encontrábamos en los medios, en la televisión, en las películas, ¿verdad? Era como, pero vos, ¿qué vistes cuando eras adolescente y querías, no? Estabas saliendo del clóset y querías buscar. Y claro, era como, la no sé qué que termina suicidándose, la no sé quién que, ¿no? Que estaba muerta, la otra sola. Que la violan y la matan, la otra que es, ¿no? Una historia super marcada, ¿no? Claro, que es como, la condena social y la condena en tu vida por ser lesbiana, ¿no? Entonces, era como, no, rompamos con eso y creé. No, y era justamente eso, contemos las historias que a nosotras nos gustaría escuchar, ¿verdad? De nuestras vidas. Entonces, bueno, ya entramos de lleno a afuera, ¿no? ¿Qué hay en afuera? ¿Qué vamos a ver? ¿Hay por ahí una monja? ¿Hay unas alumnas rebeldes? Cuéntenos. Hay de todo. Yo creo que es una historia que tiene como, yo creo que fuimos muy ambiciosas tratando de hablar de muchos temas. O sea, porque encontrás reflexiones acerca del amor, acerca del miedo que tenemos los seres humanos a estar solos, del miedo al rechazo, de la necesidad de afirmación. También encuentras, por ejemplo, una crítica fuerte al efecto que ha tenido la cristianización en nuestros cuerpos. Encontrás también risa, o sea, como esos momentos donde de pronto no te queda más que reírte de ti misma porque encontrás también como una crítica a los referentes que no nos ajustamos, pero también a la búsqueda de unos nuevos. Encontrás también reflexiones sobre las parejas, ¿no?, sobre las parejas, el modelo de pareja heterosexual y cómo ese modelo pues también lo reproducimos nosotras en las parejas lésbicas. Es un poco todo un tema que lanzamos también para cuestionarnos y cuestionar al movimiento lésbico y el movimiento LGBT en general también sobre qué son los patrones que vamos reproduciendo y si realmente eso, qué tanto nos sirven o no, ¿verdad? Bueno, yo he participado, he tenido la oportunidad de participar en algunos encuentros, en el encuentro feminista aquí en México y con otros espacios con compañeras y pensamos, ¿qué es el feminismo? Y muchas veces decimos, el feminismo es preguntar, ¿no? Preguntar todo el tiempo y no dejar de preguntar incluso a nosotras, ¿no? Feministas, que también reproducimos un chorro de roles y de relaciones de poder al interior. Claro, sí. Hay una amiga que dice, no recuerdo quién, pero que siempre habla de que ser feminista es tener el sospechómetro encendido y entonces sospechar de todo y principalmente de ti misma y de tus propias, como de tus propios lugares sagrados, aquellos lugares que no nos atrevemos a cuestionar y a tocar, pues ahí, ahí, Margarita Pizano, sospechómetro encendido. Pero también es muy duro, o sea, creo que somos de las personas que más nos pesa lo que hacemos, ¿no? Es como, también como una cicuta aquí permanente. Sí, sí, ¿no? Pero yo creo que es justamente, ¿no? La construcción de mensajes y la construcción de teoría muchas veces, pues nos lleva a certezas, ¿no? Sí. A certezas, a claridades que al fin y al cabo nos pueden llevar al final, para mí, a lugares muy estáticos, muy dogmáticos, ¿verdad? Muy de verdades absolutas. Y de ahí es donde yo creo que siempre hay que poderlos mover, ¿no? Es en plan de, vaya, pues sí, ya estoy muy segura de esto, pues ahora rompámoslo todo y veámoslos desde otro lado, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un primer corte y vamos a volver en un momentito más aquí en Luchadores. Estamos con Laya y con Lu, de la colectiva Siluetas, y vamos a seguir platicando más de afuera. Volvemos. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías, pues a Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada en lo que dices. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Lule a ti. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Para empezar, no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es tan mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación, lo primero que debe tener, pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? ¿Estate quieto? Algo así. Pues sí, sí, no sé decir, que es el rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como, pues, algo que va como revolucionar, algo, pues, positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Ah, pues, rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Rompeviento sería... Como un tipo de avión. Estamos de regreso en Luchadoras con Laya y con Lu. Y vamos a ver, primero que nada, un video que alguien por ahí tomó de afuera, de la obra de teatro que ellas traen a México. Y vamos a verlo para después continuar platicando más acerca de afuera. Porque su olor me apasiona, su mirada me encanta, su olor me eriza, porque me revuelve las ideas, me desata la lengua, porque me fascina. Porque la tomó de la mano y siento que todo en el mundo va a estar bien. Porque ha sido la única cosa que he podido decidir en mi vida. ¡Gracias! 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 La pereza. La pereza. La pereza, la envidia y la lujuria. ¡Gracias! Ya lo dije yo. Sí, muy bien, Tatiana. ¿Qué es el matrimonio? Es un sacramento en el que Cristo une a un hombre y a una mujer y los ayuda a que sean buenos padres y buenos esposos. ¿Cuáles son los peores enemigos de un buen cristiano? El diablo. El diablo. El diablo. El pecado. El mundo, el demonio, la carne o nuestras pasiones, madre. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues no hay mejor momento para hablar de la cristianización de los cuerpos que este. Bueno, tú nos decías ahora de la cristianización de los cuerpos y, bueno, el matrimonio es heterosexual para su personaje de la monja. Bueno, para nosotros era importante poder... Teníamos muchas dudas sobre cómo plantear esta crítica que sabíamos que provenía, digamos que era al pensamiento heterosexual, a todas las restricciones que se nos imponen para el disfrute y la apropiación de nuestros cuerpos a hombres y mujeres, digamos. Todos los límites que tenemos en cuanto a la sexualidad, al disfrute, a la posibilidad de explorarnos, todos los mitos que se han construido al respecto y que claramente para nosotros tenían un origen en el cristianismo y en el pensamiento judío-cristiano. Bueno, y no sabíamos muy bien cómo plantear, digamos, estas cuestiones en escena. Y, de hecho, la monja es uno de los personajes que se agregan ya de último y que nos permitió poner así literalmente en escena como un símbolo que explicara estas cosas y que nos estorbara y nos incomodara y nos permitiera cuestionarnos, pues, el impacto que tienen esas ideas, estas construcciones, todas esas enseñanzas con las que... independientemente de que seamos cristianos o no, ¿verdad? Pero que tienen en la forma en que vivimos y nos relacionamos con nosotros mismos y con otros, ¿verdad? Que tienen un impacto súper fuerte. Y que tenemos introyectados. Ah, sí, sumamente introyectados, porque además son esos policías internos que te dicen hasta dónde puedes moverte, hasta dónde puedes tal cosa. No lo toques ahí. Sí, sí, ahí no, eso es sucio, eso es pecaminoso, cómo nos instalan la culpa, la vergüenza, todos esos mecanismos, ¿no? Entonces, pues, es un poco eso, o sea, más allá de una crítica solo al cristianismo o a la religión per se, es a todo eso instalado que, pues, que vivimos cotidianamente, ¿no? Exacto. Y bueno, lo tenemos todo el tiempo, ¿no? O sea, está alrededor de nosotros, crecimos con eso, lo tenemos afuera, pero también adentro. Pero cuando lo ves en un personaje y cuando lo escuchas, digo, como que la escena hace algo mágico, ¿no? Como que adquiere otra luz, otra dimensión y a lo mejor, puf, te cae el 20, más claro. Es que esa es la magia del teatro, ¿verdad? Es lograr de repente no por el hilo racional, sino que por todos los demás estímulos y por realmente la poética, ¿no? De la imagen y del texto en conjunción con todo, encontrar eso, ¿verdad? Entonces, un poco eso es lo que estamos jugando en las dos escenas que acabamos de ver. Era al principio el juego de la represión del cuerpo, ¿no? De cómo hacemos para vestirnos, ¿verdad? Sin que se nos vea nada, ¿verdad? Porque eso es, ¿no? No se nos puede ver nunca nada. La desnudez. Es así como el miedo este y después, pues, ¿no? Comenzamos, el pedacito que acabamos de ver es el inicio de la obra donde comenzamos, pues, vistiendo a esa monja. Y esa monja es el único personaje que va, que tiene una transición y que aparece durante toda la obra. Todos los demás son personajes que entran y que salen, que se construyen, se destruyen. Y la monja sí que es aquí nuestra compañera, ¿no? Sí. Que es como una continuidad. Sí, tiene una continuidad. ¿Qué proceso hay para encarnar a un personaje? Porque, bueno, también dentro de la vida religiosa hay muchas posibilidades. Están los teólogos de la liberación. Claro. Están las católicas sobre el derecho a decidir. Pero esta monja es represiva, ¿no? Sí. Es duro. Es represiva, pero yo creo que es represiva de sí misma y también represiva hacia los otros. Ha sido difícil, digamos, poder plantear, construir ese personaje sin caer necesariamente en los estereotipos de la monja tal, que es así súper amargada y no sé qué. Que eventualmente tocamos, creo, un poco como esa construcción, esa mirada sobre las monjas. Pero también ha sido como una búsqueda interna de, bueno, yo crecí en un colegio de monjas, fui bastante religiosa durante mi adolescencia. Y llegar hasta mi activismo lésbico-feminista ha implicado una deconstrucción de todas esas ideas instaladas. Entonces, también ha sido un poco, pues, recordar ese camino en mí misma de la crítica y el cuestionamiento y el impacto que esas ideas y esas imágenes tuvieron en mi propio desarrollo, en mi propia búsqueda y en mi liberación. Digamos, y también encontrarlo en otras mujeres, ¿verdad? O sea, yo creo que los espacios que hemos tenido desde el activismo y luego también en el proceso de investigación de esta obra, nos han permitido entrar en contacto con esas experiencias en otras mujeres, en otras lesbianas, ¿verdad? O sea, entonces, alimentándonos de ahí, pues, hemos construido entre todas este personaje. Ahora, Laia, hablábamos del poder del teatro, ¿no? Y también pienso que a nivel individual, o sea, a nivel colectivo de transformación, de sensibilización, no doctrinario, pero como detonador, pero también a nivel individual, me pregunto si, ¿cómo ha habido ustedes como el teatro? Especialmente a ustedes que a lo mejor el teatro no era su primer frente de lucha, pero como un espacio de empoderamiento, de autonomía, de reconocimiento. A nivel, sí, para mí el teatro es una gran herramienta, tanto a nivel individual, ¿verdad? A nivel personal, porque, pues, es al final quitarte todas las máscaras, todas las corazas que nos vamos construyendo, ¿verdad? Y, ¿no? Y subirte a escena, ¿no? Y construir desde ahí, ¿no? Desde ese... Creo que yo he hecho teatro intermitentemente a lo largo de mi vida, y después, hubo una época, estuve como cuatro o cinco años a donde dejé de hacer teatro, me pelí un poco con el teatro, y creo que ahora que lo llevamos como tres años, una cosa así, que estoy trabajando con Siluetas y también con otros dos grupos de teatro de mujeres en El Salvador, justamente eso es la pasión de este reencuentro con el teatro, ha sido eso, como de repente reconectarlo para hablar desde nosotras mismas, ¿no? Y es una mezcla, ¿verdad? Porque no es utilizar al teatro como herramienta de, no es únicamente eso, ¿verdad? Porque creo que sí que tenemos un fuerte compromiso de hacer un teatro, pues, bueno, ¿no? Lo más bueno que podamos, profesional, ¿verdad? Pero sí, hablando desde nosotras y además poniéndonos de alguna forma, dándole voz a todas esas otras, ¿verdad? Que, pues, igual no van a estar ahí en escena, pero que... Pero que están. Claro. Afuera, bueno, no solo es una obra que esté dirigida a un público, es una obra escrita por lesbianas, pero no solamente para un público lésbico, ¿no? ¿Qué buscaban ustedes en esto? Pues yo creo que es, por un lado, es humanizar, ¿no? Humanizarnos, humanizar es salir de todos esos prejuicios y entender de que estamos hablando al final de temáticas que nos conciernen y que nos tocan a todas y a todos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, es entrar de otra manera y que la gente, ¿no? Mucha gente al lesbianismo, pues, inmediatamente un montón de bloqueos, ¿no? Entonces, por medio de la obra realmente hemos conseguido encontrar formas de abrir diálogos, ¿no? De que la gente entienda otras cuestiones, que se abran, pero también de alguna forma darse cuenta de que no somos seres desológicos, ¿sabes? Había muchas mujeres y hombres también que nos venían a decir, no, es que yo me sorprendió porque yo venía a ver una obra de teatro de lesbianas, ¿verdad? A solidarizarme con ustedes, las lesbianas, y a ver cómo ustedes viven, ¿verdad? Y conforme me fui metiendo en la obra, de repente me di cuenta que estaba cuestionando mi vida, mis relaciones, mi sensación de soledad, mi construcción del deseo, ¿no? Sí. Y claro, eso creo yo que al final es lo que queríamos hacer, trascender y romper al final esa barrera, ¿verdad? Y reivindicar la igualdad que hay en sí, en toda la experiencia humana. Sí, esa universalidad de la experiencia humana, yo creo. O sea, porque también los límites que a veces nos construimos, sobre todo desde el discurso, pueden ser como muy racionales, pero también son límites que te marcan una distancia y te permiten mantener ciertas cosas que te incomodan un poco afuera. Yo creo que en el teatro, al colocar cosas como tan humanas, como el miedo, como el ridículo, como esa necesidad de referentes, de aprobación, que es una cuestión universal, entonces estás trascendiendo esas barreras más racionales y tocas puntos como sensibles, es como a los que no llegas solamente con las palabras, pero que cualquier persona puede reflejarse ahí, entonces se conecta desde otro lugar, yo creo que ha sido como lo más interesante. Y al final también se logra como esa empatía. Sí. Yo diría que no es un teatro identitario, sino que es un teatro situado, ¿no? O sea, partimos, estamos situadas desde un posicionamiento concreto, pero no queremos una identidad con las rigideces que eso implica. Bien, vamos a ir a un corte y rápido volvemos para seguir platicando de afuera, sobre todo desde que ustedes han ido a otras partes en América Latina y han llegado a públicos muy diversos, entonces vamos a volver para saber cómo ha sido esa experiencia, estamos con Laya y con Lu de la colectiva Siluetas, un colectivo de mujeres de El Salvador y Guatemala. Volvemos. En la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven cuatro niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador, Bahía, Brasil. No estoy ni ahí, y aunque digan lo que digan, mira, soy ya. Gracias. 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 Estamos de regreso en Luchadoras, platicando con Laya y con Lu de la colectiva Siluetas. Estamos platicando de afuera, de su obra de teatro. Quisiera que platicáramos un poco de afuera, del concepto de estar afuera. Ustedes tienen toda como un desarrollo de preguntas acerca del concepto. ¿Por qué afuera y qué es estar afuera para ustedes? ¿Cómo se llamaba? De la cama a la calle, ¿no? Sí, al inicio. Al inicio nuestro proyecto, bueno, prestándole el título a Jules Falquet de un libro que ella escribió sobre la teoría lésbica feminista, nuestro proyecto se llamaba De la cama a la calle. Y era esta cosa un poco de estar afuera, que te da la idea un poco de afuera del clóset, pero no se queda solamente ahí, sino era un poco trascender los límites permitidos, salir de los espacios como pautados, explorar que hay más allá de los límites. Entonces, y también como el vértigo que te da el estar afuera, el estar como en un territorio que no está necesariamente marcado, que no tiene ninguna receta. Que no es seguro. Sí, que no es seguro, que te cuestiona, en donde hay como miles de preguntas que contestar, donde la certeza no es precisamente una de las experiencias más probables, ¿no? O sea, entonces, la cuestión de estar afuera en un espacio en el cual te remite a la creatividad y a la construcción de tus propias premisas, de tus propias certezas, de... Bueno, es también una invitación a dejar el espacio seguro y atreverte a construir nuevas cosas. Entonces, para nosotros era como todo eso, o sea, una invitación a que vayamos afuera, a que nos cuestionemos los límites y a que construyamos nuevas cosas. Con toda la incertidumbre y lo nuevo que puede darte el hecho de no contar con ninguna certeza y con ninguna construcción, así como ya hecha, sin ir, sin ninguna receta. Es como irte de viaje sin ningún plan, ¿no? Meterte en la mochila y... Y ver qué hay. Y ver qué hay. Qué destino. Claro. Pero es afuera, pero también es una experiencia bien adentro, ¿no? Bien íntima. Sí, sí, sobre todo. ¿Dónde ha estado afuera? ¿Qué destino se cargaron de la lista de posibilidad? Pues hemos estado en Centroamérica, desde Costa Rica hasta ahorita, hasta México, pues prácticamente en todos los países. Nos queda, bueno, Belice no hemos estado. Y Nicaragua. Y Nicaragua vamos ahora el mes que viene. Hemos estado participando, hemos estado en una diversidad de situaciones y de espacios, lo cual ha sido muy interesante. Hemos tenido momentos de confort muy buenos, de estar en salas de teatro, con técnicos, con las maravillosas luces y precioso, con un público muy diverso. En Guatemala, de hecho, pensábamos hacer una sola temporada de afuera, porque claro, teníamos, yo creo que también la obra nos dio esas, nos llevó más allá, afuera de nuestras propias expectativas, ¿no? Bueno, creíamos que igual, pues bueno, iba a llegar a un tipo de gente que igual le iba a interesar, pero realmente hemos hecho dos temporadas de tres semanas cada temporada de presentarnos cuatro días a la semana, lleno, lleno con un público súper diverso, muy interesado, que yo creo que eso también significó para nosotras darnos cuenta de que a veces creemos de que, no, es que toda la sociedad es muy conservadora y a nadie le interesan esos temas, que a veces también lo decimos muy fácil, ¿no? Sí. Que es en plan de, pues no, tal vez tampoco estábamos, no sé, tal vez tampoco habíamos encontrado maneras de abrir ese diálogo que fueran tal vez un poco más interesantes, o convirtieran un poco más. Esas caparazones que nos vamos haciendo también, ¿no? Sí, que nosotras mismas. Y entonces nos metimos a esta experiencia que fue un poco un reto de intentar plantear esta obra para abrir un diálogo con diferentes sectores sociales, digámoslo así. Entonces nos presentamos en el interior de Guatemala con jóvenes en situaciones, pues, de marginalidad, ¿verdad? Con mujeres indígenas, con mujeres rurales, mujeres campesinas, en cárcel de mujeres en El Salvador también, con mujeres presas, ¿verdad? Y ver, ¿no? ¿Qué creaba todo eso, no? Y abrir un diálogo. Siempre dejábamos espacio para debatir después. Y ha sido realmente una experiencia súper interesante. Por un lado, porque nosotras nos desplazábamos, entonces para nosotras significaba justamente salirnos de ese espacio de confort y ponernos en situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿verdad? De hecho, en la obra comenzamos, al inicio comenzamos desnudas, ¿verdad? Todas. Y era esa sensación de, bueno, aquí estamos, ¿sabes? Las cuatro, en este pueblito remoto, ¿verdad? Para hablar del lesbianismo, que no sabemos si vamos a terminar linchadas al final. Pero bueno, si no te arriesgas, tampoco puedes saber qué es lo que va a suceder. Y realmente tenemos que decir de que las respuestas siempre han sido muchísimo más positivas de lo que creíamos. Tenemos diálogos súper interesantes. ¿Hay algo que recuerdan en particular? ¿Alguna situación en particular en alguno de estos viajes? Bueno, yo... Miles. Sí, muchas. Justo estaba pensando, ¿cómo esto a nosotras mismas nos ha llevado afuera de nuestras expectativas y de nuestros límites? Y yo recuerdo sobre todo esta experiencia en Petén, que es como muy al norte de Guatemala, ocho horas de viaje. Y nosotros en el bus, ahí con toda la utilería, las sillas, las maletas, las no sé qué, llegamos y claro, nos dejan así como a la orilla de la carretera y así como, Dios, ¿qué hacemos? O sea, tierra, no sé qué. Y no sabíamos muy bien a dónde íbamos. Y nos dicen, es que no nos prestaron el espacio, lo vamos a tener que hacer en la casa parroquial. En la casa parroquial. ¿Qué tal? Sí, no, y yo así como, Dios, ¿no? O sea, yo la monja, y así, y acá es como, ¿y nosotras desnudas? Sí, claro, y entonces era como, la cambiamos, ¿no? La cambiamos, ¿qué hacemos? No sé qué. Como, no, no podemos cambiar, eso es algo importante, ¿no? Como, ¿cómo vamos a disfrazar lo que venimos a decir? Como matizándolo, no, 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 hay que hacerlo. Pero luego con una sensación de, terminamos y ya, o sea, algo nos van a hacer, o sea, nos van a sacar de aquí. ¿Qué pasó? Sí, mira, sí fue un poco como incómodo, creo yo. Para comenzar, fue como muy loco porque nos invitó esta organización y habían ahí 150 mujeres del área rural, muchas, incluso necesitando traducción, digamos, para el quechí y tal. Las propias organizadoras no tenían muy clara de qué se trataba la obra. Entonces ellas mismas, de pronto, estaban así como, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? O sea, y estaban súper, o sea, las caras de preocupación, ¿no? Nos quedaban como en escena desnudas y ellas como, ¿qué hemos traído? ¿Qué hicimos? Pero la gente las... Después, al principio, sí, al principio no nos querían, no nos atrevían a hablar, entonces dijimos, bueno, si quieren, escriban las, las... Y entonces nos envían este papelito que era precioso así, la letrita, y dice, ¿ser lesbiana es bonito? Nos preguntaban. Claro, nos enterneció tanto, empezamos a hablar, claro, de cómo nos sentíamos y tal, y a partir de ahí, pues, ya se abrió el diálogo. Y más que nada, pues, eso, salían muchísimas, muchísimas falsas creencias y mitos, ¿no? Sí. Que si las lesbianas les crece el clítoris y entonces vas a terminar con falo, que si las lesbianas... Sí, que por... Pierden vitalidad. Pierden vitalidad y se ponen pálidas. Ajá, por hacer como algo que las mujeres no hacen normalmente, ¿no? Que les crecen pelos en el dedo. Porque, o sea, es una cuestión... Entonces, no, eso estuvo muy interesante. Yo recuerdo también, no sé si tenemos tiempo rapidito, en la cárcel también de mujeres fue muy interesante el hecho de que para ellas vivían el lesbianismo como una cuestión circunstancial, ¿verdad? O sea, estamos en una cárcel, solamente somos mujeres, y entonces, pues, normal, tenemos relaciones con mujeres, pero afuera nunca se lo habían planteado. Entonces, de repente, era como, pero ustedes vienen de la libertad, ¿verdad? Y eligen de estar con mujeres. Entonces, a partir de ahí sí que se creó un diálogo interesante donde varias de ellas comenzaron a decir, claro, es que sí es cierto, yo en seis meses, en tres meses, pues, voy a salir, pero yo estoy enamorada de la chava con la que estoy aquí, y me es un cuestionamiento porque qué voy a hacer cuando salga, qué va a decir mi familia, cómo tal, ¿verdad? Y entonces, eso fue muy interesante, el debate sobre eso, y que para ellas les permitió, pues, plantearlo, nunca lo habían verbalizado. Qué interesante, y bueno, y me lleva a preguntar un poco cómo es la dinámica entre Guatemala y El Salvador, porque es un grupo donde, pues, de los dos lugares, cómo son muy cercanos, es fácil, cómo ustedes se relacionan normalmente. Más que nada es que, bueno, hubo unos años, ahorita tal vez un poco menos, pero hubo unos años a donde Guatemala había muchísimo activismo lésbico-feminista, estaba como muy fuerte y muy organizado, entonces estaban planteando muchas iniciativas, ¿verdad? Y entonces, algunas lesbianas de El Salvador, pues, comenzamos a, como estamos cerca, ¿verdad? Estamos a cuatro horas en carro. Empezamos a, ¿no?, a querernos vincular y a vincularnos a esas iniciativas y a formar parte de ellas. Y creo que a partir de ahí, pues, empezaron a crear esos lazos, esos vínculos, ¿verdad?, de activismo, de amor también, ¿no?, de relaciones, de amistad, de equis, ¿verdad? Y ahí fue donde como comenzaron a surgir, pues, esos lazos, ¿verdad? A mí me gustó, perdón, yo sé que también, además porque sí tenemos como realidades compartidas que son bastante fuertes, o sea, tenemos, pues, somos sociedades con una violencia contra las mujeres bastante como alta, cotidiana, pues, sí, la frontera está ahí, pero en realidad hay un paso bastante como permeable o permisivo. Compartimos un montón de cosas y entonces, pues, el diálogo es bastante cercano, ¿verdad? Y entonces yo creo que estos lazos que se han creado de activismo y a través del movimiento, pues, pues, sí, o sea, además somos por la... Tenemos muy poca gente, somos países bien pequeñitos y entonces, pues, también nuestra realidad compartida es ahí como muy palpable, ¿verdad? Es fácil como hacer este tipo de vínculos porque la realidad de un país a otro, pues, nos reflejamos, ¿verdad? Nos vemos claramente como en las experiencias que compartimos. Los vínculos legales súper restrictivos y penalizadores, ¿no? Sí, justo ahora quisiera que volviéramos en el siguiente segmento de luchadoras, que ya es el último, además, pero para platicar un poco de la situación de violencia contra las mujeres o también de conquistas de los movimientos en Guatemala y en El Salvador. Estamos en Luchadoras con Laia y con Lu de la colectiva. Volvemos. Luchadoras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos de regreso en Luchadoras. Y para antes de continuar quisiera otra vez reiterarles que Siluantas está aquí en México gracias a Producciones y Milagros Feministas que organizaron Lesbian Arte, este festival de arte y activismo feminista. Todavía mañana jueves 25, viernes 26 y sábado 27 tienen oportunidad de acudir a algunas de las actividades que están organizando. Por ejemplo, un taller de stencil, súper interesante, mesas de discusión, cine de debates. Vamos a ponerles en nuestro Facebook la página para que puedan entrar y ver qué actividades hay y bueno, unirse, ¿no? También. Estamos platicando ahora justo de la situación local del estado de derechos humanos de las mujeres en Guatemala y en El Salvador. Y para nosotros es como súper interesante y necesario tener información directa de cómo ustedes perciben que las cosas están en sus países, ¿no? Yo creo que los movimientos de mujeres y el movimiento feminista tanto en Guatemala como en El Salvador han hecho como una lucha bastante pues continua y bien posicionada y con muchísimo esfuerzo para lograr que se hagan avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres y también a una mayor vigilancia con respecto a lo que está sucediendo con respecto a lo que está sucediendo con la situación de violencia contra las mujeres y los femicidios que han venido en un crecimiento penosamente grande en los últimos 10 años. Y sí se han avanzado en montar observatorios que permitan como poner el ojo en esas situaciones y crear, digamos, legislación que permita también que existan fiscalías específicas, que se reciban las denuncias, que se reciban las denuncias, que se den una continuidad, etc. Pero también venimos de democracias que son muy jóvenes y de estados que son muy débiles y cuya aplicación de la justicia y todo el marco legal pues es bastante como frágil y muy… pues hay muchísima impunidad en nuestros países. Entonces, a pesar de que han habido como estos avances, hay muchísima debilidad e incapacidad de poder poner como todas estas legislaciones en práctica. Y yo creo que esa es como una batalla que para dar, digamos, y que llevará muchísimo más tiempo en que sea, digamos, como una cuestión que podamos palpar en efectos positivos y en reducción de estas situaciones a las que nos vemos como las mujeres vistas y las lesbianas también. Pero yo también es que añadiría que la realidad, ¿verdad?, se está convirtiendo en una realidad mucho más violenta cada vez más. O sea, el tema de las pandillas, del crimen organizado, del narco, del tráfico, ¿verdad?, de personas. Pero, por ejemplo, en El Salvador, el tema de las pandillas, de las maras, es una problemática social gravísima, ¿verdad?, con un costo humano grandísimo, evidentemente social, ¿verdad?, y las mujeres y lesbianas dentro de eso, ¿verdad?, como también primeras receptoras de la violencia, ¿verdad? Entonces, es un poco paradójico, porque igual se logran algún tipo de avances, de ahorita lo podemos empezar a medir, ¿verdad?, pero la realidad nos come, nos supera por mil, ¿verdad? O sea, hay avances y hay organización, pero también en medio de muchísimos retos. De un reto muy grande y donde realmente sí, también hay como todo un cuestionamiento de, a nivel legal, conseguimos, hay toda una lucha a nivel legal, pero en un sistema tan débil y tan casi fallido, ¿verdad? Que no es efectivo. Que es como, ¿verdad?, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo, perdón, solamente añadiría también que son sociedades muy conservadoras en su pensamiento, ¿verdad?, y eso también se refleja en las propias agendas de los movimientos de mujeres, o sea, es decir, tanto Guatemala como El Salvador, por ejemplo, el aborto está penalizado en todas sus formas, ni siquiera el aborto terapéutico está legal, y muy pocas mujeres, y muy poco del movimiento de mujeres lo tiene en su agenda política, por ejemplo, porque, ¿no?, es realmente, hegemónicamente en el pensamiento, la sociedad no acepta el aborto, así como no acepta el lesbianismo, ¿verdad?, los matrimonios... ¿Del mismo sexo? Del mismo sexo, es una cuestión... En El Salvador estaban intentando cambiar la constitución de aquí hace un año, o dos años, intentando cambiar la constitución para que quedara bien claro que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, ¿verdad? En Guatemala llevamos, no sé, 15, 10 años con una ley engavetada en contra de la discriminación por orientación sexual, o sea, ya imagínate, o sea, una cuestión de igualdad o de otro tipo de servicios o de garantías, o del matrimonio, o sea, ya eso es como... Muy lejano. Muy, muy lejano en nuestra realidad. Además, porque también están todas esas cosas que nos apremian muchísimo más, o sea, los intereses... Digamos, El Salvador y Guatemala, geopolíticamente, son unos lugares en disputa, con un montón de intereses puestos ahí. Somos un corredor donde pasa todo. Todo. Entonces, ahí atrás, como, o sea, hay drogas, hay trata de personas, órganos, armas, mercadería... O sea, entonces, realmente es un territorio donde hay un montón de intereses en disputa, y que obviamente son intereses que se mueven principalmente manejados por un poder masculino, y entonces en el cual hay una violencia directa contra las mujeres, y gran parte de todos esos intereses se mueven a partir del control de los cuerpos y de la potencialidad de las mujeres. Entonces, también, a pesar de que legalmente, pues, logremos algunos avances, está toda esa lucha cotidiana con las que nos topamos, o sea, que se mueve también... que tiene un impacto directo en la posibilidad de nuestra propia sobrevivencia, digamos. Eso justo estaba pensando, que en este contexto, el trabajo que están haciendo es, por una parte, muy aguerrido, muy valiente, creativo y transformador. O sea, adquiere como una dimensión de activismo súper importante. Y para volver un poco también a lo que hacen afuera, vamos a ver un video más para que la gente tenga en mente y en los ojos las imágenes de lo que ustedes llevan a escena. Y regresamos con Laya y con Lu para seguir platicando. ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Amanecí queriendo escribirte canciones, queriendo buscar las flores más bonitas y ponerlas junto a vos, para que así despertaras con una visión de poli y azúcar. ¡Qué rico! ¿Cómo te gusta? ¡Ay, qué rico! ¿Sabes? Me encantaría poder quedarme aquí todo el día viendo películas contigo sin hacer nada. ¡Ay! ¡Amora, para el despertador! ¡Domingo! ¡Buenos días! ¡Ay, oles a Guaro! ¡Buenos días! ¡Ay! ¿Por qué llegaste tan tarde ayer? ¿Por qué? Porque estaba con Ana y con las amigas, ya te dije. ¿Ah, sí? ¿Y qué estaban haciendo? ¡Déjame pasar, por favor! ¿Qué estaban haciendo? ¿Eh? ¡Estábamos celebrando, estábamos celebrando! ¿Y por qué llegaste? ¡Te llamé y te dije! Y ya te hice un estado de ebriedad, así, realmente patética. Te tuve que recoger casi que de la cama. ¿Qué estaban haciendo celebrando? ¿Qué? ¿Chupando? ¿Cuándo chuparon? ¿Qué te importa? Aparecían mi mamá, vos. ¿Por qué nunca me invitaste a mí? A mí también me gusta parrandear de vez en cuando. ¿Por qué no te interesa la política? Te dije que habíamos estado delante de los tribunales desde las nueve de la mañana. ¿Y no te interesó? ¿O sí? Bueno, es que tus amigas realmente me caen súper mal. Siempre hablan de latín, man mierdas todo el tiempo. Y es... ¡Ah! Son monócolas y aburrías. Antes te tocaba quedarte aquí conmigo viendo pelis y hablábamos y discutíamos. ¿Sabes qué? Yo no me gusta quedarme viendo pelis raras todos los días. Afuera es esta obra montada por Colectivas Siluetas, escrita por Colectivas Siluetas, que más que todo busca reflejar como la experiencia humana, ¿no? Cruzada como por muchos cuestionamientos, por pugnas, por límites y la idea es trascenderlos. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en Luchadoras. Me da mucho gusto que estén aquí. También gracias al Festival Lesbian Arte que las ha traído desde Guatemala y El Salvador. ¿Les parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿De mala? A ver. ¿Qué piensan cuando digo lesvianas? Ja, ja, ja. Mujeres felices. Ja, ja, ja. Me parece. ¿Activismo? Creatividad. Sí, corazón. Siluetas. Ajá. Imágenes. Sí, imágenes. Imágenes. ¿Autonomía? Libertad. Determinación. Si piensas algo también, ¿eh? Ah, va. Lanzando, va. Sí. Empoderamiento. Fuerza. Apropiarse. Teatro. Reírse de sí mismo. Sí, reírse. Closet. Posibilidad para mí. Posibilidad. Sí. Closet. Destrozarlo. Oscuridad. Afuera. Vértigo. Sí. Sí. Posibilidades. Sí. Fuera del terreno de confort. Muchas gracias. Gracias por haber estado en Luchadoras. ¿Qué es lo que más disfrutan ustedes de lo que hacen, de esta lucha? Pues, la posibilidad de retarme a la creatividad, ¿no? A qué quiero decir y cómo, cómo lo quiero decir. A mí la posibilidad de explorar otras formas, de retarme a mí misma, a estar en lugares que me ponen un poco incómoda, creo que eso me gusta y es parte de las cosas que me mueven mucho, pero también encontrarme con las reacciones de la gente, me gusta mucho, o sea, ver la curiosidad, las caras de sorpresa, incomodar también, es como algo que me gusta. Pues, como empezamos el programa, estar afuera es romper límites, hacerse preguntas y seguir como yendo más allá. Gracias a Laia y a Lu, de Colectivo de Siluetas, por haber estado con nosotras. Esto fue Luchadoras, quédense aquí en Rompeviento, porque vamos a comenzar con las retransmisiones. Nos vemos la próxima semana y gracias, otra vez. Gracias, Lu, invitarnos. Hasta luego. Chao. Chao.